Televisa presenta No tiene piedad el viento en tu contra No puedes volar con tus alas rotas Qué triste ser buena y que no valga la pena La soledad te seguirá sin descansar Tienes la maldición de no encontrar a quien amar Llevas escondidas abiertas tus heridas Y sentirás que el dolor no sanará Sobre tu espalda irá el peso por querer soñar Haz con tu vida por ser la mal querida ¿Ya corriste el rubio? No, Acacia Lo siento, pero no lo hice ¿Cómo que no lo corriste? ¿No puedes permitir que un tipo así siga trabajando aquí? Cualquier día puede abusar de cualquiera de las mujeres que viven en esta hacienda Cálmate, Acacia, y por favor déjame explicarte ¿Qué explicación puede tener esto? Mira, cuando me dijiste lo que pasó, yo me enojé tanto que no te cometí algo que ya sabía ¿Qué cosa? Que efectivamente el rubio me había pedido permiso para andar con Luisa Me dijo que sus intenciones eran serias y que hasta se quería casar con ella Pues esa no es la versión de Luisa Mira, por favor, no quiero que me malentiendas ni que pienses que estoy a favor del rubio Yo lo único que quiero es ser justo Por eso te pido que escuchemos las versiones de Luisa y de tu otra amiga Alejandra Porque él dice que ella reaccionó como una loca Qué bueno que fuiste al hospital a ver a tu madrina Muy bien Es que estoy haciendo méritos con ella Quiero que pase de ser mi madrina a ser mi suegra Acacia y tú harían muy bonita pareja Sí, te felicito Ya lo sé Vengo muerto Y Manuel, que no llegó después de la comida para ayudarme Nos encontramos en el hospital Fue para allá porque se moría por ver a Acacia Pero ella ya se había ido temprano, así que... Bueno, al menos a Acacia le va a dar gusto saber que nuestro hijo se preocupa por su mamá Pues sí Manolo me dijo que quiere que se hagan novios Y que van a ir a nadar ellos dos con Germán y la amiga... La amiga de Acacia, ¿cómo se llama? Alejandra Alejandra, Alejandra Esa muchacha me tiene entregado Es muy reservada, es muy diferente a Acacia en todo Pues yo le pregunté hoy a Cristina y resulta que es huérfana Y que tiene una herencia Pero no quiere tratar con su tutor ¿Te verás? Pues eso me contó mi comadre Pero yo le dije que averiguara más Porque yo quiero mucho a Acacia Y lo que no me gusta de ella es... Es que se junta con gente... Con gente sin dinero Gente sin clase, como esa Luisa Sí No Pues Alejandra dice que no quiere dar molestias en la Benavente Que prefiere su independencia Eso a mí no me gusta Las mujeres jóvenes ya piensan así, ¿no, Herberto? Le dije que podríamos rentarla Vamos a ver qué pasa, observarla ¿Pero dónde se va a quedar? Le dije a Abelino que le diera un espacio allá en las viviendas del fondo Te traje los cafés que me pedí Oye, Luisa Yo le pedí a Esteban que corriera al rubio Pero ese hombre dice que no te quería molestar Que hasta te dijo que se quería casar contigo ¿Es cierto? Luisa Por favor, es muy importante que digas la verdad Bueno, sí me dijo que se quería casar Que quería casarse Pero luego trató de besarme a la fuerza Y fue cuando llegó Alejandra y le di un botellazo en la cabeza Gracias, Luisa Luisa, déjanos hablar, por favor Por favor, don Esteban, no se enoje conmigo Yo no quiero problemas Yo le juro que no vuelve a pasar esto No los vas a tener, Luisa No los vas a tener, no te preocupes Déjanos hablar Tal vez deberías hablar también con tu amiga Alejandra Es lo mejor antes de tomar una decisión Y espero que el rubio tenga razón porque es mi mano derecha A mí ese hombre no me da confianza Y aunque le tire la onda a Luisa, se quiera casar con ella, tener hijos No me importa, no tiene derecho a abusar Pero tienes razón Hay que escuchar antes todas las versiones Mira, yo te propongo que esperemos un poco Porque de todas maneras, si el rubio se va Antes tiene que terminar varios pendientes Yo necesitaría buscar un suplente con calma Tener que prepararlo O hacer yo ese trabajo Y que tú empieces desde ahora a administrar lo tuyo Bueno, pero yo todavía no estoy preparada para eso Yo sé que necesitan al rubio Pero es que no quiero tener en la hacienda Alguien que no respeta a las mujeres Bien, veo que no vas a cambiar de opinión aún sin escuchar a Alejandra Así que ven Para que veas cómo le pido al rubio que deje la hacienda ahora mismo Esteban Espérate Yo no quiero afectarte a ti ni a la hacienda Voy a hablar antes con Alejandra y con Luisa ¡Eres un genio! ¿Ah, sí? Ay, 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 gracias, gracias por arreglar que Alejandra se quede en la hacienda Le dieron el área que yo uso como taller para pintar No inventes, ¿y ahora en dónde vas a pintar? Eso es lo mejor Me dijo que podía dejar mis cuadros ahí y seguir pintando Ay, no, así voy a estar muy cerca de ella No, pues qué buen avance ¿Ok? Hermano, se me hace muy extraño que te haya dado chance Anoche la conocí Pues sí, sí es linda, pero es muy tímida No habla nada Pues hoy sí hablamos Aunque me salió con que no quiere enamorarse nunca Es lo que dicen todas cuando les va mal con alguien Pero tú Puedes hacer que se olvide del que la haya lastimado profundamente, hermano Pues no sé La vi super seria cuando me echó el rollo de ser amigos nada más ¿Qué le habrán hecho para que... Para que haya dicho que no quiere enamorarse nunca? Ay, tú dale por su lado Así tú te vas acercando a ella Nada más no te vayas a quedar como el eterno mejor amigo Ya sabes, en la friendzone Friendzone Es más, Acacia me dijo que fuéramos a nadar mañana a su hacienda Obviamente tú estás invitado Porque le dije que invitar a Alejandro ¡Qué buen plan! ¿Ya me ibas a decir qué tienes? Ya te dije que nada, abuela ¡Diza! Hola, Rosa Hola En un momento tenemos que hablar Oye, niña, niña Momentito Tú sí me vas a decir qué está pasando No, no te preocupes, Rosa Es que estamos planeando la salida de mañana Porque vamos a ir a nadar al arroyo Risa ¿Por qué no me dijiste que el rubio quería casarse contigo? Perdóname Es que no es la primera vez que me lo dice Lo que pasa es que yo no lo tomo en serio Porque jamás podría andar con él No me gusta para nada Pues sí, te entiendo Pero es que cuando me contaste lo que pasó Yo de verdad creí que el rubio estuvo a punto de lastimarte Es que... Perdóname Yo no quería meterte en un lío con don Esteban Y menos ahora que ya se están llevando también Pero es que... Hola, ¿cómo están? Alejandra Por favor aclárame qué fue lo que pasó con el rubio Porque él dice que tú te alteraste de más Y le dice un botellazo ¡Ay, claro! Me rompí la botella en la cabezota Por estar molestando a Luisa A ver, Luisa Ve con tu abuela, por favor Para que no se preocupe Necesito que me cuentes con todo detalle Lo que pasó con el rubio Cuando lo vi, tenía acorralada a Luisa Le iba a besar y ella no quería Los borrachos son de lo peor Pero según él, se quiere casar con ella Todos los hombres son unos mentirosos Dicen lo que les conviene para conseguir lo que quieren Y aunque fuera cierto Esa no es manera de tratar a una mujer Pues sí, de acuerdo Pero ¿no crees que exageraste al romperle una botella en la cabeza? Claro que no, Acacia Te digo que yo conozco a los hombres y todos son iguales No, Ale, no todos los hombres son iguales Y tenemos que aclarar esto Porque aunque el rubio me cae pésimo Yo no puedo permitir que se despida un hombre injustamente No puedo Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo No sigue, Danilo ¿Cómo que consigo? Haz algo, me duele Mi amor, te duele mucho porque te sacaron una bala Estaba muy choncha ¿Oíste? No me importa Por favor, dale algo para el dolor ¿Por qué no me quieres? No quiero Tranquilo y no te puedes mover La bala destrozó los ligamentos de la rodilla Pero Méndez te la sacó ¿Oíste? Ya estás vivo Lo que importa es que estás vivo Por favor Tienes que concentrarte La cosa fue más complicada de lo que pensé Ahora lo importante es que no se infecte la herida Tienes que hacerle la curación Es como te expliqué Y ponerle la crema antibiótica ¿Y algo para el dolor? Tranquilo, Danilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo De amor Pero estoy creciendo algo, Danilo Pero tú sabes que no me dan recetas Pues haz algo Pero vas más tarde ¡Alguien pego de alguien! Tienes razón Tal vez sí alucino lo que puede hacer cualquier hombre Pero es que quedes ciscada Vale, no puedes vivir así Sin confiar en nadie Ese infeliz me dio esta turquesa Y me llamó así Yo nunca me voy a quitar este anillo Para recordar que no puedo confiar en ningún hombre Deberías olvidarte de todo ese pasado Deshacerte de ese anillo de tu orquesa No Este anillo me cambió la vida Y ahora cada vez que lo veo Pienso que no quiero volver a cometer ningún error Alejandra, me preocupa mucho verte tan insistente Con eso de que todos los hombres son malos Que tú no sabes las cosas por las que pasé No, no lo sé Pero me lo puedo imaginar Pero por fortuna ya pasó Y si no aprendes a confiar en alguien En el rencor va a terminar por destrozar tu vida Ay, dale ¿De qué manera te lo dijo? Dame algo para el dolor Cálmate No te muevas tanto Si no te cuidas Ni te salva Porque yo no Dame algo para el dolor Dame algo Tienes que calmar Melisa Sí, Melo Sí Te tienes que calmar Tienes que escuchar Porque necesito decirte algo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Méndez logró sacarte la bala? Sí Pero ¿Qué? Te vas a quedar cojo de por vida No Doctor Eso no es cierto, ¿verdad? Me digo que no es cierto No, 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 no No es cierto No Es por qué razón Es por tu culpa Maldita seas No sé quién es que estás Maldita Te odio Te voy a matar ¿Puedo pasar? Por supuesto No necesitas tocar Esteban Ya hablé con Luis Y con Alejandra Y no sé Tal vez Alejandra Sí se preocupó de más Al ver que el rubio Quería besar a Luis Pues se asustó Y por eso le dio el botellazo Bueno, se lo tenía bien merecido Por haber tomado Pero de ahí a que vaya A lastimar a una mujer Yo lo dudo mucho Lo conozco desde hace años Bueno, sí Tú lo conoces mucho mejor que yo A mí él no me gusta nada Pero mientras haga su trabajo Y se porte como debe Pues adelante Que siga en la hacienda Acacia Me da gusto Que no te hayas dejado Llevar por un impulso Eso habla muy bien de ti De que eres muy madura De todas formas Voy a hablar muy seriamente Con el rubio Para que no vuelva a tomar Ni a molestar a tu amiga Porque entonces Sí perderás un plan Pero de verdad Déjale muy claro Que no vuelva a molestar Ni a Luisa Ni a ninguna otra mujer De la hacienda Tú fuiste el que le dijo todo ¿Verdad? Decirle que ahora yo maneje Este lugar Y los congales Eso no puede Danilo, no te muevas Me voy hasta mañana Para desalojar ¿Cómo va a ser posible Que por lo que hizo Una estúpida Yo vaya a perder todo? Voy a hablar con el señor Verduzco Mejor obedece al jefe Porque eso solo fue un aviso Esto no es justo Lo que no es justo Es que hayas querido Engañar al jefe Está bien encanijado Y yo que tú Más que pelear por el negocio Estaré valorando mi vida Que es lo único que te queda ¿O quieres que le diga Al señor Verduzco Que te niegas A seguir sus órdenes? Entonces ¿Te vas a ir a vivir A la finca de Manolo? Pues entre él y Germán Consiguieron que su papá Me rente un espacio En el área de servicio Pero Es algo temporal Bueno, pues si es lo que quieres Adelante Aunque por mí Puedes seguir aquí Gracias Nadie había sido Tan buena conmigo Y por lo mismo No quiero que las consecuencias De mi pasado Te vayan a afectar A ti o a tu familia Eso no va a pasar Ese hombre no tiene manera De saber que estás aquí Patroncito Gracias por darme La oportunidad Ella verá Que no se va a repetir Si no lo hice por ti Entonces ¿Por qué? Es para que no le diga Nada a la señorita Acacia Claro que no Lo hice Porque no puedo dejar Que Acacia Imponga su voluntad Cuando aún no sabe Manejar la hacienda Si se viene Esto le voy a tener Que permitirle Hacer cualquier cosa Así que tuviste suerte Esta vez Rubio Pero voy a ponerte a prueba Ya verá que no le voy a fallar Patrón Porque si no te vas Te vas Sin importarme Lo mucho que me hayas ayudado En la hacienda O mis asuntos personales Si todavía paso la noche aquí Mañana me cambio ¿No? ¿Por qué dices eso? Es que a lo mejor Te enojaste Por lo que pasó Con Luisa y ese hombre No, claro que no me enojé Solamente quería aclarar Las cosas Porque el rubio En la mano derecha De Esteban Y de mi mamá En la cienga Ya veo No quiere perder Ese trabajador Pues no Aunque le va a dejar Claro que no se acerque A Luisa Y que no molesta A ninguna mujer Pero para que veas Que no estoy enojada Vamos mañana a nadar Al arroyo, ¿sí? Va a venir Ulises Y unos amigos Y estoy segura Que en todos ellos Vas a encontrar apoyo Ay, no No, no, no sé No sé Ándale, anímate Mira, tu vida Ha sido muy difícil Y es tiempo De que disfrutes un poco Bueno, está bien ¡Ay! Y esto es lo único Que me dio tiempo De traerle, señora Pero me da mucho gusto Verla bien Se la voy a poner acá, ¿eh? Gracias, Rosa Y aunque sigue Medio pálida Se ve rete contenta Es porque la niña Y el patrón Se llevan bien, ¿verdad? Ay, sí, Rosa A ti te consta Todo lo que sufrí Por estar separada De mi hija ¿Sabes? Ya me dijo la niña Que ahora Ella la va a ayudar Porque usted Tiene que descansar Bueno, pues así Que a ver Cómo le hace Pero va a tener Que estar en su cama Un poco más de tiempo, ¿eh? Sí, ya lo sé Pero no sabes El trabajo que me cuesta Tómelo con calma Un rato al menos Y mientras, pues Póngase a sacar su foto Y deje Que su niña Y su marido La consientan Además, ¿sabe qué? Está bueno Que acá se se Empiece a enterar De los movimientos De la hacienda Pues sí Te prometo Que lo voy a intentar Bueno Gracias, Rosa ¿Te qué? Por tu apoyo Por tu cariño En todos estos años ¿Qué pasó, Luisita? ¿Qué quieres? ¿No fue suficiente Con el botellazo Que te dio Alejandra? Ah, ya le llamas a Alejandra Que ya le tienes Tanta confianza Como la patroncita Le agradezco Que me haya defendido Y espero que tú Hayas aprendido la lección ¿Y qué? ¿Creíste que con decirle El chisme a tu amiga Me iban a correr? ¿Eso querías? Yo lo único que quiero Es que no me molestes Mejor fíjate Lo importante que soy Para el patrón Que no me corrió Ni aunque la patroncita Se lo pidió Pórtate bien conmigo No le quiero cargar La mano a Rosa Que ya está grande Y mucho menos a ti Que te quiero tanto Hola, mi amor ¿Bien? ¿Siempre si te vas mañana A San Jacinto? No Por eso te llamo Me voy hasta pasado mañana Ay, pues qué bueno Sí, yo pienso lo mismo Así podemos vernos Mañana también Justo iba a decirte Que quedé de ir A nadar al arroyo De la hacienda Con Luis y con otros amigos Y quiero que vengas Para que los conozcas Van a ir mi mejor amigo Y su hermano Qué bien, bonita Dime a qué hora Para organizarme En las visitas Que tengo que hacer A las construcciones Sí, está perfecto Ya quedamos Te mando un beso Sí, igual Mira lo que te traje, ma A ver, escoge uno Quiero que te veas Guapísima Cuando salgas del hospital Porque ya me di cuenta Que con tantas cosas Que haces en la hacienda Nunca tienes tiempo para ti Así es Pero no cambiaría Mi trabajo por nada, hija Bueno, pues yo Mientras más me platican de ti Más te admiro, mamá Pero creo que todas Nos merecemos un apapacho De vez en cuando Y por eso quise hacerte El manicure Como un pequeño premio Todo el esfuerzo Que haces de él Gracias, mi amor Me alegra tenerte cerca Que compartamos cosas Ya sean muy importantes O algo tan simple Como arreglarlos juntos Ya sé, a mí también me gusta Y que platiquemos de todo Por cierto Manuel vino a verme Y me dio a entender Que está enamorado de ti ¿Cómo? Ay, no, mamá No creo Porque somos amigos Desde niños Y nos tenemos mucho cariño Y Manuel es como mi hermano Yo creo que él te consideraba Así cuando eran niños Pero ahora ya eres Toda una señorita Y Manuel te ve De diferente manera Ma, por favor Discúlpame, mi amor Pero con lo que me dijo No creo que sea bueno Que se haga ilusiones Sobre todo Si tú estás segura De que no sientes lo mismo Estoy segurísima Porque Ay, mamá Es que creo que me enamoré Estoy enamorada de Ulises ¿Y ya son novios? Pues sí O sea, no usamos esa palabra Pero yo sé que los dos Sentimos lo mismo Mi amor Es importante que lo hablen Que sepas qué significas tú Para él Y que les digas Lo que tú sientes Lo que tú esperas De un novio Es que todo ha sido Tan rápido, ma Lo único que sé Es que Nunca antes había sentido esto Quieres estar con él Todo el tiempo Y cuando nos besamos Y nos abrazas Ay, mamá Perdón Estoy hablando de cosas Ay, hija Sabes que puedes contarme todo Imagínate si no me tuvieras confianza Pues es que me da miedo Que no pienses como yo Siempre te voy a decir Lo que pienso Pero también te voy a respetar Cuando creía que Ulises No era un buen muchacho E insististe en tratarlo Acepté tu decisión Y te prometí conocerlo Ay, tienes razón, mamá Muchas gracias, mamá Eres la mejor mamá Gracias Aunque eso no quiere decir Que no te hables Sobre todo lo que puede pasar Cuando uno tiene novio Sí, me lo imagino Es una nueva etapa en tu vida Y no quiero que me pierdas La confianza Al contrario, Acacia Es cuando más comunicación Debemos tener Y quiero que cuentes conmigo Más que nunca, hija Acacia Bueno, hermanito ¿Qué haces? Nada Estaba tratando de envolver un regalo Hazte para allá ¿Qué es? Hazte para allá ¿Lo que compraste para Acacia? Sí Es que no sé si le guste Y es importante, hermano Déjame ver, déjame ver Está bien, vengo Está increíble Seguro le va a encantar Pero no la envuelvas, mira Nada más ponle el moño así Sí, ¿verdad? Entonces ahora sí Le vas a llegar Y ella me va a aceptar, hermano Piénsalo bien Porque si no funciona Eso va a afectar A la amistad que tienen desde niños ¿Pero por qué no funcionaría? Nos queremos mucho Nos conocemos desde niños Nuestra familia se llora increíble Todo está a nuestro favor, hermano Estás muy seguro De que ella también te quiere Claro Y qué mejor lugar que el arroyo Donde jugamos desde niños Para que le declaren, mi amor Les dije que te iban a quedar padrísimos Gracias, mi amor Gracias a ti por los consejos, ma Y no te preocupes por lo de Manuel Mañana que vayamos a nadar al arroyo Todo se va a aclarar No sé Manuel podría confundir las cosas No, no, no Porque también invité a Ulises Y mañana mismo se lo voy a presentar A Manolo como mi novio Hija, no sería mejor Que antes de presentarle a tu novio Le dijeras a Manuel Que ya andas con alguien Ay, no sé, mamá Es que yo quiero que se conozcan ya Los dos los quiero mucho Y yo espero que se lleven muy bien Que se hagan amigos Dudo que eso pase Si a Manuel le interesas como novia No, yo creo que más bien Va a querer apartarse No, no, yo no puedo perder la amistad de Manolo Esperemos que él entienda la situación Porque... Sí, sí, mamá Tiene que hacerlo Porque si es mi amigo Me va a entender